Con un poquitito de canción nos estamos yendo. Hasta el próximo martes madrugada de miércoles. En mi último disco Bates Musa, el mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lao. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar. Que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre. Que el mate está lavado. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón. Yuyito pa'l mal de amores, que el mate ya se lavó. Y aunque rambien la bombilla, o lo yapen con café. Por mucho que lo revienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lao. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar. Que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre. Que el mate está lavado. Con la rueda despareja, fíjese lo que pasó. Que el dueño de la pavita se va uno y toma dos. Y al de al laupa que se calle, la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, que el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lao. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar. Que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre. Que el mate está lavado. Con hierbita aguantadora, el quemarla es un pecao. Secreteando con la tierra, hasta su pecho ha llegado. Para contarle las cosas que la madre le ha enseñado. Y es un traidor quien le paga, cebando el mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lao. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar. Que el mate está lavado, que el mate está lavado, compadre. Que el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado. Hay quien toma el agua tibia y aplaude a quien lo hace vado. No te he caminado al bosteo, nunca se quede callao. Y aunque lo echen de la rueda, no tome mate lavado. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lao. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar. Que el mate está lavado, que el mate está lavado. Don Chochi, que el mate está lavado. No, mire, no me le ponga yurito ni cosa. No, mire, no me gusta nada esta cosa. Lavado, ya creo que ya no da más. La verdad es la verdad. Y la verdad tiene un solo camino, esa es la verdad. La verdad tiene un solo camino, esa es la verdad. La verdad tiene un solo camino, esa es la verdad. La verdad tiene un solo camino, esa es la verdad. La verdad tiene un solo camino, esa es la verdad.